hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino hacer spanish y el día de hoy les voy a enseñar tres métodos para que ustedes puedan realizar una copia de seguridad de la información que ustedes tengan en su iphone de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos el primer método que podemos utilizar es mediante icloud ok nuestra cuenta de icloud eso lo podemos realizar mediante el mismo dispositivo simplemente entramos en la configuración ya acá tenemos que tener nuestra cuenta de icloud configurada vamos ahora en este caso acceder a la cuenta y nos vamos hasta el apartado de icloud aquí en este apartado podemos visualizar la información de icloud entonces para realizar la copia de seguridad simplemente nos vamos hasta esta sección que dice respaldo en icloud muy importante marcar la casilla para activar este respaldo de icloud y una vez que se active el respaldo de icloud vamos a darle a la opción que dice realizar respaldo ahora le damos allí y ya acá sería cuestión de esperar a que lo que viene siendo la copia de seguridad se realice sin ningún problema bueno chicos el segundo método que podemos utilizar para realizar las copias de seguridad es mediante el software oficial de apple llamado a itunes recuerden que luego de descargarlo y de instalarlo lo recomendable es que bueno ustedes ya tengan el teléfono el iphone conectado a la computadora mediante el cable usb leen clic derecho al icono que se crea en el escritorio y lo ejecuten como administrador una vez ejecutado el programa acaba aparecer el modelo del teléfono que está conectado el almacenamiento vamos a tener información adicional la versión en la que nos encontramos pero realmente la sección que nos interesa es la de las copias de seguridad aquí también podemos realizar una copia de seguridad con icloud pero la sección que realmente nos interesa es esta de aquí abajo que dice este equipo ya que de esta manera realizamos una copia de seguridad directamente en la computadora ahora recuerden que ustedes le pueden colocar la contraseña a las copias de seguridad y esto digamos que de cierta manera es seguro porque si por alguna razón una persona intenta restaurar una copia de seguridad lo que dice nuestro permiso pues obviamente va a necesitar esa contraseña si lo desean simplemente le dan clic acá donde dice cifrar copia de seguridad aquí vamos a configurar una contraseña luego repetimos la contraseña y luego le damos en definir contraseña en el teléfono que está conectado nos va a pedir nuestro código de seguridad entonces lo colocamos para confirmar que somos pues los propietarios del teléfono quienes estamos configurando la contraseña de esta copia de seguridad y bueno chicos ya después de decidir si ustedes van a colocarle una contraseña a la copia de seguridad o no simplemente le damos clic al botón que dice realizar copia ahora después de marcar la casilla que dice este equipo ya lo que tenemos que hacer es esperar a que la copia de seguridad finalice recuerden que este proceso puede tardar dependiendo de la cantidad de información que nosotros tengamos en nuestro teléfono obviamente también el tiempo va a variar según la velocidad de los puertos usb de los cables que estemos utilizando de la computadora en cuestión pero simplemente esperamos a que finalice esta copia de seguridad y bueno chicos el tercer método que podemos utilizar es nuestro programa directamente llamado tino share iCareFone recuerden que toda la información también la van a tener en la descripción del vídeo para que puedan descargarlo instalarlo y obtener la licencia luego le dan clic derecho al icono que se crea en el escritorio y le damos clic al botón que dice ejecutar como administrador y bueno chicos aquí como pueden observar tenemos la interfaz del programa nos muestra de igual manera información del teléfono que está conectado lo que viene siendo el nombre del dispositivo la versión nos indica lo que es el periodo de garantía y algo que me gusta es que podemos gestionar distintos elementos tal es el caso de fotografías canciones contactos etcétera ok pero realmente la opción que nos interesa es esta que dice respaldo y restauración aquí vamos a poder visualizar las copias de seguridad que nosotros hemos hecho en alguna oportunidad por ejemplo tenemos una copia de seguridad que hemos hecho directamente con el programa iCareFone lo realizamos el año pasado en este caso podemos visualizar exactamente qué tipo de copia fue la que se realizó el nombre del dispositivo la versión el tamaño y también vamos a ver incluso las copias de seguridad que hemos hecho también con itunes si están cifradas y tienen contraseña no pues aquí también nos los va a indicar pero no sólo nos interesa como tal es realizar la copia de seguridad le damos clic a la opción de respaldar y acá podemos seleccionar los elementos que nosotros deseamos respaldar entonces podemos obviamente seleccionar toda la información que es lo más recomendable pero si queremos seleccionar elementos muy puntuales muy específicos también podemos hacerlo yo para este ejemplo voy a seleccionar contactos calendario para seleccionar las fotos y voy a seleccionar los archivos adjuntos de whatsapp ok aquí también podemos visualizar la carpeta en donde se guarda la información donde se guarda la copia de seguridad y podemos incluso darle clic en examinar por si deseamos cambiarlo ya luego de seleccionar los elementos le damos clic al botón azul que dice realizar copia de seguridad aquí nos indica que tenemos que colocar lo que viene siendo la contraseña de la copia de seguridad esta contraseña es para efectivamente cifrar la copia de seguridad luego de colocar la contraseña vamos a colocar el código de desbloquear nuestro teléfono para continuar y ya aquí como pueden observar ya nos está indicando de que ya se está respaldando la información y bueno chicos ya después de que la copia de seguridad haya finalizado aquí tenemos la opción de ver la lista de las copias de seguridad que anteriormente habíamos visualizado pero también tenemos la opción de ver datos de la copia de seguridad es decir ver la información entonces nosotros ya simplemente le podemos dar clic al botón que dice ver datos en copia de seguridad si queremos visualizar la información y bueno chicos aquí vamos a tener toda la información ok bueno la información que en este caso hemos seleccionado tenemos los contactos podemos incluso visualizar la información y podemos copiar la información vamos a seleccionar por ejemplo alguna fotografía podemos seleccionar alguna conversación de whatsapp podemos también seleccionar las fotos podemos seleccionar eventos del calendario y podemos seleccionar algunos contactos que queremos recuperar y ya luego de seleccionar la información le damos clic donde dice exportar a pc y bueno lo copiamos en una ruta como por ejemplo el escritorio aquí se va a encargar de copiar toda la información y listo le damos en ok y ya podemos visualizar la carpeta que se ha creado aquí tenemos la fecha de la copia de seguridad y aquí tenemos los distintos elementos en el caso de los eventos de los calendarios se guarda en formato xlc y podemos ejecutarlo con cualquier programa que nos permita visualizar hojas de cálculo en el caso de los contactos pero se guarda como un archivo csv en las fotos tenemos las fotos que hemos seleccionado que en este caso solamente hemos seleccionado una y también tenemos lo que viene siendo whatsapp las conversaciones también lo tenemos en formato xls y tenemos lo que viene siendo los archivos adjuntos de whatsapp ok y aquí como pueden observar tenemos la fotografía también seleccionada y chicos una de las cosas que me gustan más de tino share y care phone en comparación con itunes es que podemos visualizar los elementos de la copia de seguridad y eso está bastante interesante incluso podemos copiar directamente a la computadora esos elementos y bueno eso está bastante espectacular en comparación con itunes y si lo comparamos con itunes pues acá con tino share y care phone como se pueden dar cuenta podemos seleccionar más elementos de lo que hay club no nos permite entonces bueno yo de igual manera el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye